Estamos en tu look, estamos en tu look, y vamos a pedir tu look, a mi lado Estamos en tu look, a mi lado, estamos en tu look, estamos en tu look, la gente nos acusa Una hermana de Cristo, en tuiento, ama Mis hermanos, esta de esa cara de pereza, por que estamos siempre de fiesta Yo no sé qué quieres juzgar, pero yo plato por Jesús Y alucinarme si estoy gozoso, de ti a la que en mi gloria Porque Jesús resucitó, que ya me vamos a celebrar ¡Levántate! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que no está la buena juventud! 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 ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias a todos!